Hola a todos, soy Miss Gordon y hoy tengo algunos anuncios para ustedes y espero que con estos anuncios voy a poder verles con una distancia de ser seguros y también llevando máscaras. Pero en las próximas dos semanas tenemos algunos eventos en la escuela, afuera de la escuela, en que vamos a poder vernos de distancia. La primera es este lunes mañana que vamos a tener nuestra distribución de materiales de estudiantes y el 19 de mayo también vamos a tener la distribución de los anuarios también en la escuela. Pueden ver todos los detalles de estos eventos abajo del video. También el 21 de mayo, el jueves, es el último día de la escuela, vamos a tener una celebración para nuestros estudiantes de quinto grado. Es un desfile al revés, vamos a tener este desfile en la escuela, afuera de la escuela y pueden leer los detalles de este evento abajo también. Bien, esta semana pueden ver en los Google Slides que Coach Code ha recreado el día de campo para todos ustedes para hacerlo en casa. Entonces pueden hacer 21 actividades del día de campo en sus propias casas. Pueden usar útiles que pueden encontrar en la casa para hacer las actividades, que va a ser muy divertido. También otra cosa que está pasando ahora mismo es la subasta del PTA. Pueden encontrar el enlace aquí en los Explorer Updates, pero también en nuestro sitio de web de Wells Branch Elementary. Y la subasta tiene muchas cosas que pueden comprar y todos los fondos de la subasta va directamente para ayudarnos en la escuela. Entonces espero que todos estén bien y que tengan una buena semana. Adiós.